Otro auto que llamó la atención fue el BMW M3 convertible, la tercera variante del M3, siendo esta la cuarta generación del M3 de techo abierto, la primera variante M, en ofrecer un techo duro retráctil. El lanzamiento del nuevo M3 convertible también representa otra primicia con la introducción de la nueva transmisión de doble clutch M de 7 velocidades, como una opción para la caja manual de 6 marchas. El nuevo propulsor del M3 convertible desarrolla más del doble de potencia que el original, entregando 420 caballos de fuerza con un poderoso V8. Como las tres generaciones anteriores, el motor en el nuevo M3 convertible rompe fácilmente la mágica barrera de los 100 caballos de fuerza por litro. La potencia del propulsor V8 puede impulsar el auto de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.3 segundos y cuenta con una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 kilómetros por hora.